Medellín, que no nos invada la tetosterona Así, en demasía, ¿no? Digo, tiene que haber una compensación, sobre todo con las chicas que hay acá, ¿no? Pero acá tenemos una Entre Mil También Anita ¡Cantopieta! 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 En color de otra vida En salas, en la ventana Como tu ortoña Tascando las niñas Yo te llevo Y es para que me lleves A loa ¡A loa! ¡A loa! ¡A loa! A loa ¡ihí decirlo! Si nada solo lo hace, quiere ver tus ojos. Conta las noches y llamará tu vuelta, yo te cedo para que me lleves. Oh, 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 oh. Por mi el zapato es como un bello, oh, 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 oh. Futece volada, futece ve. Una vida, otra vida Una vida, otra vida Una vida, otra vida